Cámara espía mini-DB activada por voz Full HD. Esta mini-DB espía es lo último en tecnología de vigilancia oculta. Con DVR integrado, es la más pequeña del mercado actualmente. Se activa la grabación de video cuando detecta ruidos. Graba audio y video de 720 x 480 Full HD. Usala como webcam. 5 megapíxeles. Sistema Low Noise permite tener un audio perfecto. Sistema Low Illumination permite grabar mejor en condiciones de poca luminosidad. Sistema Autofocus permite autoenfocar mejor la imagen para una mejor nitidez. Esta cámara es una herramienta indispensable. Para todo el público es prácticamente indetectable. La puedes esconder donde quieras. En caja de cigarros, en una caja de medicamentos, peluches, ropa, donde tú quieras. Cuando quieras ver los videos, solo conecta la cámara al puerto USB de tu computadora y descárgalos con solo presionar un botón. Además, puedes usarla como memoria USB común para almacenar y transportar tus archivos. La cámara graba directamente a la micro SD de 2 GB incluida. Expandible hasta 32 GB. Cuenta con batería recargable integrada. Duración aproximada de 1 a 4 horas en grabación continua y hasta 357 horas en stand-by. En modo detección de voz. Cuando se acaba la batería, solo ponla a cargar de nuevo y listo. Sube tus videos a YouTube. Hace visiones de video gracias a su alta resolución y excelente calidad. Es un equipo de vigilancia prácticamente de uso extremo. Motocross, carros, seguridad privada. Esta cámara es una herramienta indispensable para los fanáticos del espionaje. Policías, investigadores, lente tipo pinhole. Rendimiento memoria, 200 MB por hora. Compatibilidad, PC y Mac. Accesorios incluidos. Cámara espía mini BB, soporte flex, base para casco, clip, silicona protectora, Correa Sport, CD con driver, cargador de pared, cable USB 2.0. Enviamos a cualquier parte de la República. Comuníquese con nosotros. 0181 13 38 38 98 Música 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 Gracias por ver el video.